por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El gobierno de México reconoce el trabajo de las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad. Posdata. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de tres horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque este último, aunque esto último haya implicado el castigo de dos multas de 25 mil pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros. Seguiremos trabajando de manera coordinada. Es cuanto, señor presidente.